Hoy en el frasco La mordaza se impone a base de arrestos y macanazos En los últimos días, más de 2.000 personas Entre estudiantes, profesores, simpatizantes Vecinos que se solidarizan con las protestas Han sido arrestadas En Estados Unidos no existe democracia No existe libertad de expresión Existe brutalidad policial Y atacan a la policía Pregunto, ¿qué culpa tiene la policía de Estados Unidos en este jaleo? Escuche bien, es una... ¿me lo repites? Y atacan a la policía Pese a los desalojos y las detenciones en Estados Unidos Los estudiantes siguen levantando campamentos En las principales universidades del país En apoyo a Gaza Hablaremos de esto y mucho más con nuestro invitado del día El frasco Un antídoto frente al fascismo disfrazado de democracia ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del frasco medio sin cura Esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana Lo que se dice en las redes sociales Y lo que supuestamente es la realidad internacional Lo que estamos viendo ahora en las universidades de Estados Unidos Quizás no sea tan nuevo Apenas desatado el genocidio del ejército israelí Sobre los palestinos de Gaza En octubre del año pasado Un comunicador decía esto La policía de New York está realizando múltiples arrestos Durante manifestación en solidaridad con Gaza El fascismo gringo no soporta la creciente ola de protestas en Estados Unidos Y ahora para disgusto de Biden y compañía Esas protestas universitarias están muy lejos de detenerse Pese a los desalojos y las detenciones en Estados Unidos Los estudiantes siguen levantando campamentos en las principales universidades del país En apoyo a Gaza Desalojo a bases de granadas, golpes y detenciones Que parecen demostrar una vez más Que aquello de la tierra de la libertad Es tan solo un bonito eslogan publicitario En los últimos días más de 2000 personas Entre estudiantes, profesores, simpatizantes Vecinos que se solidarizan con las protestas Han sido arrestadas Porque la autobautizada tierra de las libertades La mordaza se impone a base de arrestos y macanazos Lo cierto es que esta inédita represión Generó muchos comentarios en redes sociales Y una pregunta ¿La policía de Estados Unidos responde a los Estados Unidos? ¿Con qué rapidez movilizaron al Congreso Para criminalizar las críticas a Israel Y enviaron tropas de asalto A romperles el cráneo a los estudiantes No suena muy libre ni democrático Casi como si hubiera algún tipo de influencia extranjera en Estados Unidos La policía de Nueva York Debería cambiar su nombre a TAPD Es decir, ese es el Departamento de Policía de Tel Aviv Y para que quede claro Cómo piensan algunas de las fuerzas estadounidenses Vean lo que hizo este servicial agente Un policía escupe sobre una bandera palestina Tras quitársela a los estudiantes Imaginen la histeria mediática Si lo hacía sobre una bandera israelí Ahora vean además Lo que denuncian los estudiantes Tanta democracia que nos han vendido durante décadas ¿Pero qué es lo que las autoridades de la universidad Y la policía no querían que el mundo viera? ¿Esto? Allí vemos cómo tiran al piso Y arrestan a una mujer mayor Pero pese a estas elocuentes imágenes Siempre hay periodistas dispuestos A intentar justificar los palazos Y la agresión sobre estudiantes Deslegitimando sus reclamos Y tampoco estoy tan seguro De que estos estudiantes De las universidades de élite Que abogan por la paz Sean ellos mismos pacíficos Cuando agreden A la policía del campus Los medios Grandes medios corporativos Por supuesto Están enfocados En brindar una narrativa sionista En donde se culpa A los estudiantes universitarios De ser partidarios De ideologías peligrosas Ah, por cierto El propio Jaime Bailey Se encargó de aclarar Por si hiciera falta Cuál es su posicionamiento Estoy re sorpresa Yo en esto Que quede claro, ¿no? Yo estoy con Israel Yo estoy con el gobierno democrático de Israel ¿Es el mismo cuyo ejército Asesinó a más de 15.000 niños Desde octubre, Jaime? Porque siempre es necesario Recordar que las protestas Son en contra de un genocidio Que hoy sigue ejecutándose Con el foco en Rafaj Israel está lanzando bombas Sobre tiendas de campaña Llenas de civiles En Rafaj En estos momentos Familias palestinas enteras Están siendo masacradas Pero los medios occidentales Quieren que nos preocupemos Por los estudiantes Que protestan pacíficamente Contra este genocidio En las universidades estadounidenses Así es Porque mientras tanto Biden insistió En arremeter contra Los estudiantes estadounidenses Recurriendo a esa muletilla Que por falta de sustento Sigue perdiendo credibilidad Pero lo cierto es que Esos esfuerzos Para justificar la represión Y la censura Se siguen desmoronando Muchos de los organizadores De esta protesta Muchos de ellos Son judíos Y ha sido muy claro En su solidaridad Con no solamente Esta manifestación Pero con la gente de Gaza Y la gente palestina Y como las protestas En lugar de mermar Se fueron multiplicando Pese a la represión ¿Qué habrá hecho El país que se autodenomina Ser un faro de libertad Y democracia? Bueno Romper la bombilla Nueva ley En Estados Unidos Sobre el antisemitismo Podría enfriar La libertad de expresión En los campus Estados Unidos Acaba de aprobar Una ley Que convierte En delito Comparar las acciones De Israel Con las de los nazis Alegando antisemitismo Una mordaza Buscada en todo el mundo Por el lo visionista Ahora fíjense Lo controversial De esta medida Que hasta un medio Como Infobae Lo ha titulado Poniendo la palabra Antisemitismo Entre comillas Y las críticas Se sumaron Denunciando Intentos de censura La Comisión De Derechos Civiles De los Estados Unidos Ha pronunciado En contra de esta ley Diciendo que Están peligrosamente Acercándose A lo que puede ser Censura Por parte del gobierno Ahora La letra chica De esa ley Es cuanto menos Inquietante Los judíos No mataron a Jesús Según una nueva ley De Estados Unidos Una congresista Republicana Hizo pública Una lista De ejemplos Contemporáneos De antisemitismo Incluida en la nueva Legislación Bueno tal parece Que ahora Por suerte Tenemos al Congreso De Estados Unidos Que estaría evaluando Hacer revisionismo Sobre otros asuntos Bíblicos ¿Cain realmente Mató a Abel? Estados Unidos Se espera la versión De Caín Sobre los hechos El diluvio universal No ocurrió Habría sido un invento De los pregoneros Del cambio climático El mandamiento No robarás También se evitará De ahora en más Podría herir La susceptibilidad De quienes toman Tierras ajenas En Palestina O quienes roban Petróleo en Siria Más allá De esas insólitas Cuestiones Ahora El régimen israelí Ya no solo recurre Al antisemitismo Sino a ponerle La demonizada Etiqueta De jamás A cualquiera Que denuncie El genocidio En Gaza La acusación De que jamás Está en las universidades Gringas Tiene el mismo fundamento De que está En las escuelas De Gaza Ninguno Esto que intenta El régimen israelí Puede encuadrar Dentro de una falacia Que tiene como objetivo Desviar el foco De la discusión real Que es justamente El reclamo Por el final Del genocidio En Gaza Y se la conoce Como la falacia Del hombre de paja Imagina esto Estás debatiendo Con alguien Acerca de un tema En particular Y tú presentas Tus argumentos Bien estructurados Pero la otra persona Va a crear Una caricatura De tus argumentos Va a añadirle cosas Va a matizarlos Según su opinión Con tal de Volverlo un espantapájaros Y no contento Con esto Atacará A ese nuevo argumento No el que tú diste Sino el que él creó Con tal de que De manera más sencilla Sea más fácil Pisotear tu posición Es por este tipo De falacias Y de intentos De tergiversar El motivo De estas manifestaciones Que un profesor Tomó el megáfono Para dejarlo Una vez más Bien clarito Y es justamente A partir de este genocidio Perpetrado Con armas estadounidenses Por cierto Que el gobierno De Colombia Ha tomado Una decisión El presidente De la república Informa Que mañana Se romperán Las relaciones Diplomáticas Con el estado De Israel Por tener un gobierno Por tener un presidente Genocida Bueno Imagínense Que esto cayó pésimo No solo en el régimen De Netanyahu Sino también En los medios Que le son funcionales El antisemitismo De la izquierda Petro rompe Las relaciones De Colombia Con Israel Israel llama Al presidente Colombiano Gustavo Petro Antisemita Lleno de odio Y a esa retórica Se le sumaron Otros medios Para demonizar Al presidente Colombiano Recurriendo A la falacia Del hombre de paja Es decir No hablar del genocidio Sino atacar a Petro Petro alinea A Colombia Con jamás Ya estamos Bajo el eje Del mal Colombia Entró A cuestionado Grupo De gobiernos latinos Que rompe Con Israel Cuestionado Grupo Ahora cuestionado Por quién Por quién Ahora decide Por sobre la Biblia Y por lo tanto Cuál es el eje Del bien Y cuál es el eje Del mal Estados Unidos Exhortó a Colombia A restablecer Relaciones con Israel Y si Estados Unidos Ataca La decisión De Petro Imaginen Que los expresidentes Uribe Santos Y Duque No se demoraron En hacerle La veña Al tío Sam ¿Será acaso Que hay ciertos negocios Que ya no tendrán lugar? 1989 El país de España Oficiales israelíes Entrenaban a sicarios Del narcotráfico 2012 Mercenario israelí Declaró que Álvaro Uribe Pagó por sus servicios Para entrenar A paramilitares Bueno ¿Recuerdan El ataque A los ojos A manifestantes palestinos? Bueno Los responsables Se convirtieron En aplicados Instructores Israel capacita A las fuerzas especiales Del ejército Colombiano La organización Que documenta Los daños oculares Causados por policías Antibotines En Colombia Tiene documentadas 82 víctimas Esto se suma A Duque Orgulloso De ser el principal Aliado a Israel En América Latina Lo que significaba Obviamente Compra de armamentos Y en ser denunciado Como un desestabilizador En la región Tal vez por eso Chávez Decía esto Cuando Santos Era ministro De defensa De Uribe El ministro De defensa De Colombia Pretende Convertir a Colombia A nuestra querida Amada Y hermana Colombia En el Israel De América Latina Acerca de esta decisión Del gobierno colombiano De romper relaciones Con Israel Veamos lo siguiente Y hablamos Con nuestro invitado Del día No puede ser No puede volver No pueden llegar Las épocas Del genocidio Del exterminio De un pueblo entero Ante nuestros ojos Ante nuestra pasividad Si muere Palestina Muere la humanidad Y no la vamos A dejar morir Como no vamos A dejar morir La humanidad Bueno Muy bien Y para hablar De este tema Tenemos el gusto De recibir aquí En el estudio Aguadi Calvo Periodista Escritor Analista Geopolítico Guadi Bueno es un gusto Que estés aquí Nuevamente con nosotros Para mí También Mariano Una alegría De estar acá Bueno Guadi Allí veíamos Esta decisión Que toma Petro ¿Qué te pareció Teniendo en cuenta Que hace No muchos años atrás A Colombia Se la catalogaba O se la Mencionaba De alguna forma Como la Israel De América Latina ¿Qué te pareció Esto? Bueno me parece Un cambio De actitud Absolutamente Más que positivo Necesario Necesario Para cualquier Nación Civilizada Del mundo Diferenciarse De cualquier Acción Violenta De un estado De un estado Nunca sé Cómo definirlo Bien A la ocupación Sionista En Palestina Pero bueno Un grupo De fanáticos Como son Los sionistas Armados Hasta los dientes Con el apoyo De todo occidente Atacar un pueblo Como El Gazatí Sin defensa Sin refugios Perseguirlos Masacrarlos Arrinconarlos Ahora contra La puerta De Rafa En Egipto Y tal cual Lo dijo El Cerno El cerno Sionista Que tiene Trump Se plantea Un En la franja De Gaza Se plantea Ahora Un Un Extraordinario Negocio Inmobiliario Donde Obviamente Esos Agentes Del sionismo Autodenominados Colonos Que masacraron Cisjordania Ahora van a avanzar A esos territorios Porque esto no es Un secreto De nadie Esta es la voluntad Del sionismo Desde que comenzó La invasión A palestina Hace 75 años Ahora Wadi Como ves Esta Cuestión Que se ha suscitado En las universidades De Estados Unidos Que de alguna forma Recuerda Aquello que ha sucedido A finales De los 60 Comienzos de los 70 Con las protestas Contra la guerra De Vietnam Bueno Sería muy necesario Que se incrementen Esas protestas Porque No llegan De ningún modo A la magnitud Que tuvieron En los 70 Esas manifestaciones Cuando Hoy Este Hay mucha más Información Y sabemos Mucho mejor Lo que está sucediendo En Gaza De lo que estaba Sucediendo En Vietnam Aunque Vietnam Fue la primera guerra Televisada ¿No es cierto? Prácticamente en vivo Pero la información De hoy Es Abismalmente Mayor Que Durante La guerra Vietnam Así que Tendría que ser Espero que esto Sea un comienzo Porque No solamente En Estados Unidos Sino se está Produciendo también En muchos países Europeos Pero claro Tienen La gran contra No siempre El poder económico El sionismo Está presionando A las universidades Porque Son los que Hacen grandes donaciones Para tener Justamente Este poder De censura Entonces Están amenazando Con quitar Esos aportes Si continúan Estas manifestaciones Exacto Bueno Y en ese sentido Vos hablás De la información Y también está Abrumadoramente La desinformación Porque se ve Al mismo tiempo Estas acusaciones De que son Protestas antisemitas ¿No? Como todo un dispositivo Mediático Para después Justificar lo que Hemos visto Que es una Represión policial Brutal Hay que separar Primero Los palestinos También son Semitas Para empezar ¿No? 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 Pero Ese es el gran Recurso Cualquier Bosque Se levante Contra El sionismo Que ocupa Las tierras De Palestina Es tachado De antisemita Hablábamos Fuera de cámara Del episodio De Roger Waters ¿No? Que Toma una postura Una estrés Internacional Como él Y fue atacado Hasta Al punto De Negarle Hoteles Y demás ¿No? ¿No es cierto? Es El gran Aparato Sionista Que ha Cooptado Los grandes Medios De comunicación En el mundo Entero Que Que hacen Que actúan así ¿No es cierto? Ahora también Wadi tenemos que hablar Acerca de lo que está pasando En el Mar Rojo ¿No? Porque los UTI Se siguen manteniendo firmes En su defensa Del pueblo Gazatí Y de hecho Han advertido Que van a atacar Directamente Cualquier Barco Que se dirija Al ente israelí ¿Verdad? Creo que es Junto A Hama Perdón A Jezbollah La milicia Libanesa Creo que son Los únicos Dos grupos Con poder De fuego Que están Están colaborando Con Con el pueblo Gazatí ¿No es cierto? Porque después Nadie Nadie participa Jordania Una vez más Ha traicionado A Palestina Siria No puede hacer más De lo que hace Líbano Tampoco Pero el resto De los países árabes No están acompañando Si bien no es árabe Pero si es musulmana Turquía Ha tenido Un gesto Importante El presidente Erdogan Pero Poco y nada Se está haciendo Por el pueblo Palestino Mucho menos Sus hermanos ¿No es cierto? Ahora Wadi Vemos en las noticias Que permanentemente Se menciona Que Estados Unidos El Reino Unido Responden Y atacan A Yemen A los UTIES Pero no No son tan fáciles De derrotar Parece Que lo que diga Arabia Saudita Claro Exacto El príncipe heredero Mohammed Bin Salman Que estuvo Desde el 2015 Al 22 Bombardeando Sistemáticamente Yemen Destruyendo Prácticamente Reliquias Como en la ciudad De Sahana Y demás Y no han podido La batalla Al puerto Jodeira Sobre el Mar Rojo Ha sido Equivalente A la batalla De Stalingrado Y no Los han quebrado Yo me emociono Cuando Pienso En el pueblo Yemení Porque son Realmente Están hechos Para ser soldados Están hechos Para la guerra Y son Moralmente Invencibles Ahora Todo esto Wadi Tiene que ver Por supuesto Como siempre Con una disputa A nivel geopolítico De las grandes potencias Y eso también Se traslada a África Donde vemos Un enfrentamiento Y me gustaría Desarrollar Este tema Con vos Entre Rusia Y Estados Unidos ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Bueno Desde el 2020 Se produjeron Una serie de La prensa dice Golpe de Estado Yo digo Revoluciones En Níger Está la base De drones Más grande Del mundo Que construyó Estados Unidos Salió Como 120 millones de dólares Y Y el tema Muy complejo Es que Mientras Todavía Están los norteamericanos En esas bases Son Más o menos 1100 Efectivos Más Esos asesores Que son Marcenarios Norteamericanos Y A Níger Particularmente Hace Más o menos Tres semanas Ya empezaron A llegar Efectivos Del ejército ruso No del famoso Grupo Wagner Directamente El ejército ruso El ejército ruso Entonces tenemos En Níger En este momento Tenemos Siempre De los dos Enfrentados Grupo Militares Norteamericanos Y militares Rusos Es decir Yo Estuve Recapacitando Y Creo que Es la primera vez Que se da Que en un territorio Haya De los dos Bandos Fuerzas armadas A pocos kilómetros Porque Cuando abandonen La base De Agadez En el norte De Níger Esa base La van a ocupar Los rusos Obviamente Que Va a ser Un territorio Minado No van a encontrar Nada Deben estar Destruyendo Todo Pero No deja de ser Muy simbólico Esta realidad Que es un poco Lo que está pasando Y lo que se está Extendiendo Por toda África ¿No es cierto? Exactamente Wadi Bueno Muchísimas gracias Por haber estado Aquí en el programa No A ustedes Bueno Y nosotros Como siempre Nos vamos Un retrotuit Una frase Que por supuesto Está relacionada A todo lo que vimos En el programa El día de hoy Vean Ser joven Y no ser revolucionario Es una contradicción Hasta biológica Salvador Allende Si los bombardeos Sobre palestinos Semitas En la franja De Gaza Son hasta justificados Por la prensa Dominante Mientras que Los reclamos Por el fin De esta barbarie En Estados Unidos Son tildados De antisemitas Habrá que reflexionar Sobre el rol De los medios Y una tergiversación Que le hace daño A todos Los esperamos La próxima semana Como siempre aquí Por Hispán TV Muchas gracias La mordaza Se impone A base de arrestos Y macanazos A base de arrestos